de información. Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. La Corte Constitucional confirmó que se debe restituir a Valledupar el parque de la leyenda vallenata. Es un fallo histórico en el sentido que una vez más una corte de Colombia, en este caso al supremo nivel, reitera lo que ha dicho el Consejo de Estado allá en cinco oportunidades, de que la fundación se valió de una tramoya ilícita por demás, fraudulenta, delincuencial, en virtud de la cual se apropió del parque de la leyenda vallenata. En el lugar do séptimo penal del circuito iniciaron las audiencias preliminares contra dos sujetos, los cuales habrían participado en el atentado al ganadero Otto Vega en Valledupar. En este orden de ideas, el despacho accederá a los solicitados por la Fiscalía y en consecuencia impone medidas de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario a los señores Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González. En Valledupar inició el proceso de embargo de los primeros 500 morosos de la empresa de servicios públicos. La madre de una menor de 14 años asegura que su hija fue violada por un familiar y por otros sujetos en el municipio de Codazzi. La víctima tiene cinco meses de gestación y asegura que los responsables aún no han sido capturados. La madre pide celeridad a la Fiscalía en este caso. La niña presentaba hace días un dolor de espalda. El papá me llama y me dice que me va a mandar la niña para que la lleve al médico. Yo la llevo a la farmacia presentando dolor en la espalda. Le mandaron calmante por tres semanas. A las tres semanas presentó fiebre, escalofrí y dolor de cabeza. Yo la llevo al hospital. En el hospital descubren que la niña está embarazada aproximadamente cinco meses. El próximo sábado 7 de agosto se llevará a cabo en el balneario Hurtado de Valledupar una jornada de limpieza denominada Limpiatón por Colombia. Con la finalidad de crear cultura ambiental y crear concientización ambiental que Valledupar y el departamento del Cesar lo necesita con nuestros recursos naturales. Hoy nos encontramos con Leuder Ortega quien representará al departamento del Cesar en el certamen Mister Turismo Colombia. Es un compromiso grande el poder llevar toda la cultura, todo el turismo del departamento del Cesar y resaltarlo en Buenaventura y que se vea reflejado el trabajo en equipo con todas las personas que me han venido apoyando en este proceso. Un choque entre camiones ocasionó un voraz incendio que dejó un conductor fallecido e incinerado. El hecho ocurrió en jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar. Tortas Negles premiará la fidelidad de sus clientes. El próximo 24 de diciembre rifará una motocicleta cero kilómetros. Sencillo acercarse a uno de nuestros puntos de venta y realizar una compra por superiores a 30 mil pesos. Sea en Tortas Negles, cualquiera de nuestras sedes, incluyendo Coffee Bar, gana una boleta para participar en el sorteo de la moto AKT. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, es algo que estamos de rumba hoy en CNN Noticias Valledupar con estos grandes artistas, Carlos Tobío y Pablo Samir. Bienvenidos, mi hermano. Traemos Bela B, yo sé que les va a gustar a todos. Ahí ves la B, y que no querías conmigo, y ahora ruegas por un beso, me escribes, me llamas, que esté contigo. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. La Corte Constitucional confirmó que se debe restituir a Valledupar el parque de la leyenda vallenata. Es un fallo histórico en el sentido que una vez más una corte de Colombia, en este caso al supremo nivel, reitera lo que ha dicho el Consejo de Estado allá en cinco oportunidades, de que la fundación se valió de una tramoya ilícita por demás, fraudulenta, delincuencial, en virtud de la cual se apropió del parque de la leyenda vallenata, que era un parque de uso público, hágame el favor, es decir, de la comunidad, y se lo apropiaron para explotarlo, como yo digo, su gran negoción. Siempre he dicho que esa gente se gana un baloto todos los años y no les pasa absolutamente nada. Y lo digo con fundamento, porque el Consejo de Estado ha reiterado que la fundación se apropia de manera ilícita de las ganancias del festival de la leyenda vallenata. Pero me ha gustado que sea la Corte Constitucional quien por fin le pone punto final a la discusión y dice, no señor, el parque es del municipio y tiene que administrarlo el municipio. Pero ocurre que ya hay un festival vallenato programado para el próximo octubre y puede ocurrir esta contingencia, que yo a su vez solicité al Consejo de Estado que aplicara al festival de la leyenda vallenata la famosa sentencia de unificación jurisprudencial o precedente jurisprudencial, para que de igual manera el festival lo haga el municipio en coordinación con el Consejo Municipal de la Cultura, con los creadores de la música vallenata, que son los compositores, con los intérpretes de la música vallenata, con los gestores culturales y que vaya el público, porque es que el festival sin público no tiene razón de ser. Entonces, ¿qué tal? Este es un procedimiento corto en el cual está interviniendo también, coadyuvando a mi petición, el Consejo Municipal de la Cultura de Valledupar. Quiero resaltar esa actitud de estos compañeros. Y lo que se puede presentar es lo siguiente. Como este es un proceso breve, ¿qué puede ocurrir si el Consejo de Estado hace cumplir su precedente? Es decir, tiene que defender su propia sentencia, que es lo que yo estoy pidiendo, y ordena que el festival tiene que aplicársela esa sentencia. ¿Qué pasa con la convocatoria del festival vallenato que ya está para octubre? Para mí que no va. Hay que reestructurar por completo la organización del festival de la leyenda vallenata, sin el negoción, para que lo asuma el municipio en coordinación con el Consejo Municipal de la Cultura, que es lo que dice la ley 397 del 97. No es capricho de Belio Daza, es que el festival hay que organizarlo como dice la ley. Y la ley dice que el Consejo Municipal de la Cultura es el órgano operador de esos grandes certámenes que exalta una manifestación cultural como es la música vallenata. ¿Qué pasaría allí? No puede hacer la fundación. Es que yo me pregunto cómo es posible que una fundación que ha recibido todo tipo de reproches en derecho, de enjuiciamiento, de censura, de repudio. Son 22 fallos que condenan, que censuran, que reprueban las ilicitudes de la fundación festival de la leyenda vallenata y aún así pretendan otorgarle la organización del próximo festival. Hago esta aclaración, porque para que el Estado haga convenio interadministrativo con una fundación, dice que sin ánimo de lucro, tiene que tener en cuenta la transparencia profesional y ética de la respectiva fundación. Y a nivel de eso la fundación tiene unos precedentes supremamente negativos a tal extremo que el propio Consejo de Estado, en la sentencia que confirma la sentencia a su vez del Tribunal Administrativo, que reitera la condena a esta familia para que devuelva el parque, sostienen de que la fundación tiene además de una inhabilidad jurídica, una inhabilidad ética para hacer convenios con el Estado. El juzgado séptimo penal del circuito envió a la cárcel a Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González, señalados de presuntamente atentar contra el ganadero Otto Vega, luego de dispararle en seis oportunidades con un fusil a la camioneta blindada con placas FYN902. Cabe recordar que en medio del atentado, el conductor de la camioneta los persiguió y arrolló, pero con las mismas, el hombre que portaba el fusil se levantó del piso y subió en otra motocicleta que pasaba por el lugar, mientras su cómplice huyó. Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González fueron detenidos este miércoles cuando se encontraban en un vehículo tipo Nissan, salida a los corregimientos del norte de Valledupar. Ahora deberán responder por los delitos de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. La oportuna reacción de las autoridades y los videos de las cámaras de seguridad del sector fueron piezas clave para judicializar a los dos hombres capturados. Por este hecho, dos sujetos más están siendo investigados. Que el señor fiscal ha tenido en cuenta el artículo 308, numeral segundo, peligro para la seguridad de la sociedad, y desarrollándolo con el artículo 310, numeral 2 y numeral quinto, que son dos delitos de conductas graves y que el delito de uso de tráfico, porte de armas de fuego es de uso privativo de las Fuerzas Armadas, por cuanto superan los cuatro años que exige el factor objetivo del artículo 313, numeral segundo. Ha indicado que la defensa se ha referido a la solicitud de la fiscalía y ha solicitado una detención domiciliaria para su proahijado, pero este no desarrolla las directrices propias para esta condición, ya que no basta con el solo hecho de ser padre biológico. Esas exigencias no han sido demostradas en esta audiencia, manifiesta el señor fiscal. Con los fines de la medida de aseguramiento, considera el Ministerio Público que se encuentran satisfechas toda vez que se torna necesaria para proteger la seguridad de la comunidad, e igualmente se hace un test de ponderación indicando que los fines de constitucional son de reigambre constitucional y que la libertad sí podría presentar una afrenta en esta medida de aseguramiento, ya que se hace necesaria esta medida para proteger la seguridad de la sociedad. Por lo tanto, coayuva a la solicitud realizada por la fiscalía. Así las cosas, este despacho, según lo estipulado de la Constitución Política, el artículo 295 y 296 del Código Procesal Penal, la privación o restricción a la libertad del imputado tiene su carácter excepcional. Y es así como la Constitución Política, en el artículo segundo, privilegian a la libertad y lo conciben como un derecho y un bien fundamental de que goza toda persona y que sólo podrá ser restringido o afectado por circunstancias excepcionales que así lo ameriten por disposición de la ley. Es así que reunidos los requisitos, no se puede imponer una medida distinta a la privativa de la libertad, ya que se cumple con las exigencias consagradas en los artículos 308 y 313 de numeral 2, el factor objetivo. Es decir, que reunidos los requisitos objetivos y subjetivos, no es dable otorgar una medida diferente que la detención preventiva en centro de reclusión. En el presente caso, de los elementos materiales probatorios que ha presentado la fiscalía a lo largo de su exposición, permiten hacer una inferencia mínima, que efectivamente existen motivos razonablemente fundados que indican que los señores Gabriel Ángel Núñez y Jason David Romero González puedan ser los presuntos autores o partícipes del delito de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con el de tráfico, fabricación o portes de armas de fuego, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, según los hechos que ya han sido narrados y corroborados. Igualmente, que se ha afectado el bien jurídico de mayor valía, como es la vida, pues en este caso ha sido atentado en contra de las víctimas y de ese bien fundamental se desprende el uso y gozo de los demás derechos, pues nos encontramos también ante un hecho absolutamente grave que ha causado una conmoción en nuestro departamento y que si bien nos encontramos frente a una presunción de inocencia, no es menos cierto que estas conductas investigadas de atentar en contra de la vida de las personas con un arma, además de tal envergadura que no nos explicamos cómo se puede portar un arma en estas ciudades así, como tan tranquilamente en la calle de nuestra ciudad, lo que también es hacer un llamado de atención a las autoridades para que se tomen las medidas correspondientes en estos casos y por lo tanto, este hecho tiene una mayor relevancia de gravedad. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde, Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar. Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevita! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres. Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce. Diagonal dieciocho de veinte cincuenta. Los caciques. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID diecinueve. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Familiares de Carlos Fernando Mieles Orozco, el hombre que falleció lo ha recibido impacto con arma de fuego cuando presuntamente intentaba cometer hurto. En las instalaciones de Colesar en Valledupar, señalan que a él le dispararon a quemarropa y piden justicia. Un sujeto oriundo de Santa Marta, Magdalena, que presuntamente intentó cometer un hurto en la empresa de razón social Colesar, ubicada en la calle 44 con carrera 23, murió en un centro asistencial de Valledupar. Se trata de Carlos Fernando Mieles Orozco, de 29 años, el cual recibió un balazo en el tórax y dos heridas en el brazo izquierdo, quien, de acuerdo a las autoridades, pretendía cometer hurto dentro de las instalaciones de ese local, junto con su cómplice. Al parecer, ambos intentaron agredir al vigilante, pero éste respondió accionando su arma de dotación. Mieles Orozco quedó herido de gravedad el pasado martes en el sitio, por lo que de manera inmediata fue auxiliado, siendo trasladado hacia la clínica Santa Isabel, de la capital del Cesar, en donde no aguantó y falleció ayer. No sé, pero para mí no iba a atracar, porque ¿a dónde está el arma? ¿Dónde está la agresión que le hizo? Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques. En Dupar inició el proceso de embargo de los primeros 500 morosos de la empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar S.A.S.P. Este es el comienzo de la selección de 10.000 usuarios que están afectados con esta decisión jurídica. De acuerdo a lo que informó el jefe de la oficina jurídica de Endupar, Luis Carlos Ramírez, se decidió iniciar estos embargos de salarios, cuentas bancarias y bienes inmuebles, debido a instrucciones expresas de los órganos de control avalados por la Junta Directiva y la gerente de la empresa Soledad Mangarrés, para sacar adelante la empresa. Estos 10.000 casos representan 50.000 millones de pesos del total de la deuda. Esta ejecución de los bienes tendrá unas implicaciones financieras porque se embargarán las cuentas bancarias y los inmuebles registrados ante la Oficina de Instrumentos Públicos, los cuales se cerrará la posibilidad de vender o traspasar estos bienes, mientras que la deuda tiende a duplicarse. Si alguien debe 2 millones, cuando se le aplican los costos del proceso y la mora puede pasar a 4 millones y la negociación se torna más difícil, manifestó el funcionario. Informó además que este mes ha incrementado el recaudo debido al inicio de la acción de ejecución y Endupar va a tu puerta. Una estrategia que implementó la gerente de Endupar, que está dando resultado con un incremento de más del 10% del recaudo este mes. La gerente Soledad Mangarrés hizo un llamado a la ciudadanía para que se acerquen a la empresa o al programa Endupar va a tu puerta, para que normalicen el servicio del acueducto y alcantarillado y realicen sus pagos si se pongan al día. Lo que pedimos es que el servicio de agua y acueducto sea el primer servicio público que sea pagado por todos los hogares vallenatos, que nos den la oportunidad como la empresa vallenata que somos, que nos valoren y que nos respalden, reiteró. Indicó además no queremos llegar a las medidas duras de cobro coactivo. Pedimos a los deudores que se ajusten financieramente y que vengan a cumplir con este compromiso de pago, como nosotros le hemos garantizado a ustedes de llevarles el agua a su casa y de tenerle su servicio a tiempo. Comprometidos con mejorar la calidad de atención en salud, siendo la humanización de los servicios de salud base fundamental para lograrlo, el Hospital Eduardo Arredondo Daza ha orientado los esfuerzos para que se desarrolle en esa entidad una política de humanización en salud nunca antes vista en Valludupar, iniciando con la firma de un pacto que contó con la presencia del alcalde Melio Castro González, la secretaria local de salud Lina de Armas, el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza Holmer Jimérez Dita, directivos y empleados de esta institución. De esta manera, el hospital va en búsqueda de la excelencia, lo que solo se logrará con un talento humano comprometido con habilidades que contribuyan a humanizar la gestión cada día y durante todo el proceso de atención. El objetivo de este pacto de humanización es que todos los funcionarios, desde el portero hasta el gerente y muy especialmente el personal asistencial, se apropien de esta política de humanización en salud y se comprometan a seguir creciendo en su desarrollo para ser los mejores en la atención de salud humanizada. Las células de desarrollo agrícola Grisel como política pública para el campo fueron presentadas por el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Géneco, en el Foro Intersectorial Construcción y Agricultura, organizado por la Federación Nacional de Departamentos, FND, con la participación de los gobernadores del país y la ministra de Transportes, Ángela María Orozco Gómez, en la ciudad de Barranquilla. Aquí lo que rápidamente vemos es que el 97% de los recursos de la entidad territorial que yo represento, el departamento del Cesar, se invierten en educación, en salud, en agua potable, en seguridad y en infraestructura de todo, de diferente índole. Eso quiere decir que prácticamente las entidades territoriales nos hemos enfocado en esos cinco sectores. La meta del departamento es irrigar 7.500 hectáreas con la inversión cercana a los 75.000 millones de pesos. Y bueno, la meta del departamento es llegar a 7.500 hectáreas bajo riego con una inversión cercana a los 75.000 millones de pesos. Ya tenemos un primer proyecto de estos en ejecución en donde estamos invirtiendo 6.000 millones de pesos. Son 400 hectáreas bajo riego, 49 familias beneficiarias, 122 millones en promedio de inversión por cada uno de los beneficiados y que generaríamos con estos 200 empleos para que de esta forma pudiéramos tratar de apostarle a proyectos agrícolas que nos ayuden a tener un impacto económico. Durante el foro intersectorial, el gobernador Monsalvo compartió panel con el director de la Asociación de Ganaderos de la Costa Caribe, Julián Sade, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, el vicepresidente del Banco Agrario, Andrés Zapata González, y los gobernadores Orlando Benítez de Córdoba y Miguel Vergara, encargado en el Atlántico. Hoy nos encontramos con Leuder Ortega, quien representará al Departamento del Cesar en el certamen Mister Turismo Colombia. Bueno, Leuder, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso para llegar a la final de este concurso. Bueno, Yulia, ha sido un trabajo arduo. Yo creo que el poder estar aquí en estos momentos ya finalizando para poder viajar hacia Buenaventura es un compromiso grande el poder llevar toda la cultura, todo el turismo del Departamento del Cesar y resaltarlo en Buenaventura y que se vea reflejado el trabajo en equipo con todas las personas que me han venido apoyando en este proceso. ¿Cómo ha sido la preparación para representar al Departamento en este importante evento? ¿Cómo ha sido? Bueno, cabe resaltar que el Departamento del Cesar es un departamento rico en cultura, es un departamento que turísticamente se ha dado a conocer ante el mundo y yo creo que es lo que me ha motivado a poder prepararme de una forma muy constante. Han sido noches largas de preparación, baile, fogueo periodístico, pasarela, muchos gimnasios que es lo que indiscutiblemente se necesita para esto, llevar un cuerpo, una figura física que se vea armoniosa, que es lo que le pueda gustar a la gente y es lo que nos hemos enfocado en la preparación para Mister Turismo Colombia. Bueno, has contado con el apoyo de pronto de qué entidades, cómo ha sido todo esto, pues tú sabes que esto requiere de un gasto de logística, ¿cómo ha sido? Bueno, Julieta, sí he recibido apoyo de muchas personas, de un grupo de amigos y de personas que han estado interesadas en el tema, agradecer también al señor Dio Malclaro, el alcalde del municipio de Gamarra, que sin lugar a dudas ha sido una persona que me ha estado apoyando, también agradecer a la gobernación del Cesar, a la doctora Petra, a la diputada que también ha hecho su aporte y a cada una de las personas que han apoyado en este proceso, que han creído en mí y que eso es lo que voy a llevar a Buenaventura y poder demostrar de qué estamos hechos los cesarenses. Bueno, ¿quién eres tú? Háblanos un poco de cuál es tu preparación, cuál es tu profesión. Bueno, Leuder Ortega tiene 28 años, es oriundo del municipio de Gamarra, Cesar, una población ubicada al sur del departamento. Leuder es licenciado en Arte, Folclore y Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Popular, actualmente reside en Valledupar, pues me dedico, soy bailarín, corógrafo, hago parte de toda la gestión cultural del municipio de Gamarra, también soy director artístico del Festival Nacional de la Tambora Tradicional del municipio de Gamarra. Y nada, Leuder es una persona apasionada, un chico que se ha interesado mucho por la cultura de este departamento. Ahora que estamos en este certamen, hemos querido potencializarlo, hemos querido trabajar para que el turismo del Cesar se siga dando a conocer a nivel nacional y poder dar a conocer nuestras raíces, nuestras culturas, que es lo más importante y lo que nos hace orgullosos de ser cesarenses. ¿Por qué crees de pronto que puedes dejar en alto el departamento del Cesar? ¿Cuáles son esas cualidades, esas características que tienes? Bueno, los hombres cesarenses, lo puedo decir, somos personas muy idóneas, somos seres con capacidades, somos personas muy entregadas a lo que hacemos, somos personas que perseveramos ante cualquier adversidad que tengamos en la vida. Entonces, nada, mi alegría, mi fuerza, esa pujanza que tengo del hombre ribereño por ser gamarrense, esa fuerza que nos caracteriza, ese hombre cultural, ese hombre riano, nacido a la orilla de la depresión momposina, eso es lo que voy a llevar a Buenaventura y poder demostrarle al mundo de quiénes somos los cesarenses. ¿Cuándo es el evento? Bueno, el Míster Turismo Colombia, para darles un preámbulo, es un certamen de belleza masculino, que tiene como propósito elegir un míster que tenga la capacidad de poder potencializar el turismo a nivel nacional. Entonces, el evento se realiza del 12 al 14 de agosto del presente año en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar, cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle del Parcesan, 316-808-7016. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle del Parc. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención veinticuatro horas, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. En tu par es vida, es progreso. En tu par, garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web, www.endupar.gob.co También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque en tu par es de todos. ¡Endupar! El próximo sábado 7 de agosto se llevará a cabo en el balneario Hurtado de Valledupar una jornada de limpieza denominada Limpiatón por Colombia. Para hablar de esto, está con nosotros Rodolfo Sánchez. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias. Mi nombre es Rodolfo Luis Sánchez Padilla, soy coordinador temático de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente, Nodo Valledupar. Hablarle un poquito del proyecto Limpiatón por Colombia es un proyecto que lo queremos implementar en el río Guatapurí donde vamos a hacer una recolección de residuos sólidos. Hemos implementado estudios diagnósticos donde hemos visto que los turistas, los balnearios van al río Guatapurí a recrearse, a disfrutar de nuestro ecosistema y ellos son consumidores de productos y esos productos se vuelven un residuo sólido que lo depositan en nuestro suelo y en nuestras fuentes hídricas generando unos impactos negativos para nuestros recursos naturales. ¿Con qué finalidad queremos hacer esta gran labor ambiental? Con la finalidad de crear cultura ambiental y crear concientización ambiental que Valledupar y el Departamento del Cesar lo necesita con nuestros recursos naturales. La otra finalidad es que esos residuos sólidos aprovechables se los vamos a donar al gremio de recicladores que son unos ambientalistas que trabajan por nuestra ciudad y que la sociedad valduparense no le dan el mérito y el reconocimiento que ellos se merecen y nosotros queremos emprender esta bonita labor con ellos porque de esos residuos sólidos ellos los comercializan y ellos pues obtienen de pronto el día a día con esta labor. La idea es que nos sumemos toda esta labor la invitación está muy cordial para todos todos los gremios ambientales para todas las entidades públicas y para todo aquel que quiera sumarse a la limpiatón. Esto va a ser el sábado 7 de agosto a partir de las 6 y media el punto de encuentro es en el puente Hurtado. También decirle que nosotros trabajamos por los campesinos nuestros agricultores estamos realizando una feria de campesinos para que comercialicen sus productos el punto del lugar de la feria de campesinos es en la biblioteca departamental estamos desde ya 30 de julio y 31 de julio a partir de las 7 de la mañana el campo hace parte del medio ambiente y el medio ambiente somos nosotros la sociedad y nosotros queremos un ambiente sano para todos Alrededor de 800 deportistas de los diferentes barrios comunas y corregimientos de Valledupar iniciarán este sábado 31 de julio la fiesta de los Juegos Comunales 2021 certamen direccionado desde el Ministerio del Deporte y organizado por el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal las justas deportivas tendrán 10 disciplinas de competencia tales como fútbol de salón baloncesto atletismo ajedrez tejo mini tejo billar trompo rana y dominó además de muestras folclóricas como vitrina de los bailes típicos de la cultura vallenata desde las 2 de la tarde en los escenarios de Panamá Garupal Parque Rojo y el Parque Esa Cúdete de Hernando Marín iniciará el fútbol de salón una de las disciplinas de mayor aceptación entre los vallenatos los Juegos Comunales es una estrategia institucional que a través del deporte busca fortalecer los lazos promover la integración social y herramientas de sana convivencia entre las diferentes comunas barrios veredas y corregimientos del municipio de Valledupar los ganadores de la zona urbana se enfrentarán a los vencedores de la zona corregimental posteriormente habrá una fase departamental entre los clasificados de cada municipio del César participarán ciudadanos colombianos mayores de 18 años que habitan en el territorio nacional que debieron certificar su condición de afiliado a la organización comunal del barrio IO Vereda donde han vivido durante los últimos dos años acreditación que fue expedida por el presidente de la junta de acción comunal de cada barrio nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316 808 7016 la fundación universitaria del área andina recibió el máximo reconocimiento que otorga el ministerio de educación nacional a instituciones de educación superior que responden a estándares de excelencia académica funciones sustantivas organización funcionamiento y cumplimiento de su misión social y proyecto educativo institucional de acuerdo con el concepto del consejo nacional de acreditación esta distinción sitúa a área andina como la primera y es acreditada del departamento del cesar área andina fundada en 1983 como una propuesta de transformación humana y social cuenta con programas profesionales técnicos tecnológicos y posgraduales con un enfoque académico para formar ciudadanos innovadores y éticos con pensamiento crítico con cualidades y competencias necesarias para el liderazgo colectivo y aprovechamiento de las tecnologías digitales para los desafíos que requiere el siglo 21 la tarde de este jueves se llevó a cabo la reunión del PMU de manera virtual con el fin de organizar logísticamente el compromiso entre Valledupar Fútbol Club y Leones por la segunda fecha del torneo Bit Play a las 3 de la tarde este sábado 31 de julio en el estadio Armando Maestre Pavalló El tema más importante de la cita entre la Gerencia General de Valledupar Fútbol Club y los entes de control municipal fue el regreso de los medios de comunicación a los juegos de Valledupar Fútbol Club como local en donde se definieron los siguientes puntos Primero se habilitan 6 cabinas para 6 caderas radiales Segundo solo transmisión en vivo Tercero 2 personas por cadena radial Cuarto enviar solicitud por escrito al correo gerenciaoperativa arroba valledupar fc.com relacionando las personas que van por emisora nombre cédula teléfono contacto referenciar si se ha hecho alguna prueba PCR o antígenos o si se tiene vacuna primera o segunda dosis o ninguna quinto presentarse 90 minutos antes para el ingreso todos los 12 al mismo tiempo con esto Valledupar Fútbol Club continúa cumpliendo con los protocolos de bioseguridad que exige el Ministerio de Salud Ministerio del Deporte Federación Colombiana de Fútbol y Di Mayor Tortas Negles premiará la fidelidad de sus clientes el próximo 24 de diciembre rifará una motocicleta cero kilómetros El sorteo consiste en que por compras superiores a 30 mil pesos sea en Tortas Negles cualquiera de nuestras sedes incluyendo Coffee Bar gana una boleta para participar en el sorteo de la moto AKT último modelo sencillo acercarse a uno de nuestros puntos de venta y realizar una compra por superiores a 30 mil pesos puede ser cualquier producto si se dirigen a Coffee Bar puede ser por bebidas comida que ofrecimos en el restaurante también si se acercan a cualquier punto de venta puede ser en repostería tortas los postres bebidas el sorteo inició el 15 de julio y termina el día 21 de diciembre y le estaremos entregando como regalo de aguinaldo el día 24 de diciembre ¿con qué lotería va a jugar? es un sorteo que no juega con lotería vamos a reunir todos los buzones en donde están depositando nuestros clientes sus boletas y vamos a escoger una al azar se realizará una llamada al cliente ganador y se le entregará su motocicleta claro que sí invito a todo el pueblo vallenato a acercarse a uno de nuestros puntos de venta el cual el que le quede más cercano y puedan participar realizando una compra superior a 30 mil pesos y para que obtengan su boleta de esta manera van a participar en el sorteo y puede ser el posible ganador los invito también a que sigan nuestras redes sociales en instagram arroba torta guión bajo negle y estén pendientes de nuestras buenas nuevas digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digital comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple www.cesar.gov.co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor hoy es viernes y el cuerpo lo sabe sabemos que estamos de rumba hoy en cnc noticias valladupar con estos grandes artistas carlos tobillo y pablo zamir bienvenidos mi hermano mi hermano muchas gracias muchas gracias aquí contento de estar con toda esta teleaudiencia para todos carlos tobillo y pablo zamir traemos vela ve yo sé que les va a gustar a todos vela ve de que se trata vela ve cuéntenos un poco oiga compadre lo que pasa es que había una hembra que yo molestaba y no quería conmigo al rato que si entonces ya yo no quiero ya si ya yo no quiero ya ya lo que fue y entonces compadre hermano como estas bueno muy contento de estar aquí con tu audiencia y pues bueno feliz feliz de estar aquí en mi tierra en valladupar promocionando que es lo que más me gusta y pues aquí está vela un nuevo hijo musical de nosotros es el segundo y pues bueno también otro medio que quedamos por visitar en la gira de medios pasadas y bueno feliz feliz de estar aquí con ustedes perfecto entonces vamos a hacer un vamos a darle a los televidentes un poquito de cómo suena vela ve si una vez listo claro que si ay vela ve y que no querías conmigo y ahora ruegas por un beso me escribes me llamas que esté contigo ay vela ve tanto que quería un besito cuando yo quería algo serio sacabas excusas nada conmigo y ahora si quieres la verdad me da esta risa hombre ya no va no va ya pasó tu tiempo sí señor excelente tema de quien es la autoría bueno esa canción la compusimos mi persona y julio de la osa amigo padre que está allá está ahí viendo la entrevista fue en una parrandita estábamos compartiendo un rato sacamos la guitarra bueno vamos a ponernos a componer vamos a sacar y salió vela ve algo que gracias a dios le damos gracias a dios porque todo el que la escucha se enamora le gusta y yo sé que ustedes que la van a escuchar por primera vez les va a gustar mucho además de que tiene buen ritmo es rumbera claro es rumbera es sabrosa es sabrosa lo que nos gusta a nosotros en la costa la sabrosura ahora se está pegando mucho este tipo de temas bueno vamos a hacer una cosa que a los tobios vamos a sonar un poco más vela ve y luego seguimos hablando de una de una claro suena ese acordeón ay vela ve y que no querías conmigo y ahora ruegas por un beso me escribes me llamas que esté contigo ay vela ve tanto que quería un besito cuando yo quería algo serio sacabas excusas nada conmigo vela ve seguimos aquí con estos grandes artistas aquí está la gente saludando a carlos tobillo como siente el cariño de la gente oiga muy bacano gracias a dios esto es una bendición una bendición de dios una bendición de dios que todo el mundo siempre nos ha acogido la música que sacamos les ha gustado y pues como te digo es una bendición grande de dios y yo sé que aún más les va a seguir gustando claro y lo bueno de ahora es que te pueden tener muy cerca a través de las redes sociales totalmente sí claro en las redes sociales en instagram aparezco como carlos tobillo arroba carlos tobillo mi compadre arroba pablo samir m en todas las redes sociales ahí pueden tener a la audiencia cerquititica cerquititica oiga hay que hay que comentarles también que ya está el video disponible el video oficial de vela ve en el canal de youtube vela ve carlos tobillo y pablo samir y ahí les aparece el video completico para que se lo gocen y la canción ya está en las plataformas digitales spotify en todas las plataformas digitales spotify deezer en google en donde la busquen ahí está ahí está vela ve entonces vamos a hacer una cosa vámonos con toda la canción de uno listo yo te dejo aquí con el compadre y yo salgo para acá y ustedes siguen cantando la papa esa de una que vienes a buscar tú dejaste aquí todo claro y te voy a decir pase por cosas que no imaginé hice de todo por besar tu piel yo luchaba todo el tiempo para estar contigo y tú solo decías que ni loca conmigo ay vela ve y que no querías conmigo y ahora ruegas por un beso me escribes me llamas que esté contigo ay vela ve tanto que quería un besito cuando yo quería algo serio sacabas excusas nada conmigo y ahora si quieres la verdad me da esta risa tanto que quería mi vida ay pero contigo ya no ya no ya no ya no ya no ay vela ve y que no querías conmigo y ahora ruegas por un beso me escribes me llamas ay vela ve y que no se me llamas y que no y que no y que no se me llamas y que no y que no se me llamas y que no y que no y que no se me llamas y que no 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 se me llamas y que no y que no se me llamas Gracias por ver el video.